Estoy afuera recordándome que era la manera básica de hacer escuela Fui criado por la abuela de manera sigilosa Busco que me quiera con mi prosa Añoro ser mejor por mariposa Se sonroja si la miro y se me enoja Dulce como una trufa que le encanta este cofla Ella sabe que la encanto y le canto cuando quiera Puedo imaginar el cielo abrazado junto a ella Hay estrellas en el cielo y en la tierra La guerra es infinita pa' quien grita lo que anhela Soy la clásica escalera que da vida a la nueva escuela Trata de impulsarte, toma vuelo y sal pa' afuera Artesanos de madera tallando una vida entera No te mueras nunca que la culpa no te duela Son millones de pecados donde nado a la ligera La vida es su legado y yo te amo hasta que mueras Ya no trabajo por un dólar, hoy todo cuesta más caro Aprecio lo que ignoran, tu valor aquí en mis manos Siguen corriendo las horas y el humano se transforma en barro Buscando sombra para esconder lo malo Hoy ya nada es transparente, el fuente siempre está cortado Me siento indiferente porque no giran el dado Quieren controlar la mente diciendo que nada es malo Y el problema no es la gente, es el estado Allá afuera todos roban, las pistolas son la moda El que no piensa con el corazón sabe que la muerte se demora Y que al pasar las horas se pierde la fe La esperanza no demora si es del cielo la ve El que madruga tiene duda, el dinero no es la cura Están comprando hasta la luna y sin ayuda tengo más ambiciones inseguras No me apuran, disfruto la amargura Y aunque aburran, solo tapa la pasada